A finales de los años 90, distintas películas utilizaban metáforas narrativas para plantearle a su audiencia discursos existencialistas que cuestionaban todo a su alrededor. Tenemos a La Matrix y el Club de la Pelea como ejemplos clásicos, pero quizá uno de los más relevantes hoy en día sea el show de Truman o The Truman Show en inglés. La película, alerta de spoilers, trata sobre un hombre estadounidense, Truman Burbank, quien desde el día de su nacimiento fue adoptado por una corporación para que su vida sea transmitida en vivo y en directo por un canal de televisión, básicamente 24-7, sin que tuviese la más mínima idea de lo que sucedía. Para esto se construye una serie de televisión gigante, el tamaño de una ciudad, y se contratan a distintos actores y actrices para que simulen ser parte de su vida. Así transcurren 30 años. La película, sin embargo, nos sitúa en los días en los que Truman se entera de que toda su vida era un montaje gigantesco, desde que cae un tacho de luz del cielo, hasta que las autoridades e incluso el clima intentan impedir que Truman escape de la ciudad en la que vive, el protagonista poco a poco se va dando cuenta del show de televisión del que su vida ha sido parte sin su conocimiento. En las escenas finales, cuando Truman llega en balsa al límite del ser de televisión, después de un diálogo con Christoph, el director y productor de todo el show, Truman finalmente decide y logra escapar de la ficción en la que vivió y adentrarse en el mundo real, con lo cual termina la película. Ahora, esta película, estrenada en el 98, se sitúa históricamente en los albores del internet, es decir, años antes de la llamada web 2.0 y los medios sociales y plataformas que conocemos hoy en día. ¿Cuál es su relación, entonces, con la vida digital? Existe un síndrome psicológico llamado The Truman Show Delusion, o la ilusión del show de Truman, desarrollado por los hermanos Ian y Joel Gold en el 2008, y que consiste en un trastorno en el que los pacientes creen ser observados por cámaras o que las personas de su vida pertenecen a una ficción montada, igual que en la película. Con la vida digital, sin embargo, la relación con el show de Truman es más bien la de un paradigma mediático completamente invertido. ¿Por qué se concibe ese concepto al revés? En pocas palabras, en vez de entrar en pánico al saber que su vida es un show de televisión, lo que la vida digital le plantea a las personas es el deseo de que su vida se convierta, voluntariamente, en un show de Truman. Es decir, en vez de huir en balsa hacia el final del show de televisión como lo hacía Truman, las personas utilizan las herramientas de la vida digital para construir su propio estudio de grabación y ponerse ellas mismas como las estrellas principales. Pero antes de intentar explicar cómo funciona esto, ¿a qué nos referimos con la vida digital? Ya en el 2009, Manuel Castells mencionaba en su libro Comunicación y Poder que la ciudadanía global ahora vive con Internet. Como bien diría en la página 100 de su libro, y abro cita, No vemos Internet como vemos la televisión. En la práctica, los usuarios del Internet viven con Internet. Como se ha podido constatar en múltiples investigaciones, Internet, en sus distintas aplicaciones, es el tejido de la comunicación de nuestras vidas, para el trabajo, los contactos personales, la información, el entretenimiento, los servicios públicos, la política y la religión. Cierro cita. Hoy en día, gracias al Internet móvil proporcionado por laptops, tablets y smartphones o teléfonos inteligentes, podemos acceder a este tejido de la comunicación donde queramos y cuando queramos. Eso es lo que se consideraría como la vía digital para propósitos de este episodio. Pero ¿cómo es que esta vía digital se convirtió en un show de Truman invertido? Existen tres elementos principales, que pertenecen a la vía digital pero que serían análogos a la película, que serían los componentes de este paradigma de Truman invertido. Las transmisiones en vivo, la cultura del espectáculo y la publicidad digital. En el show de Truman, la vida de Truman Burbank estaba perpetuamente rodeada de cámaras que transmitían en vivo, 24-7, su vida entera sin que él lo supiera. Hoy en día, gracias a la historia de plataformas que han ido adoptando la transmisión en vivo y gracias a los dispositivos con Internet que han ido incorporando cámaras, nosotros mismos somos quienes transmitimos nuestra propia vida en vivo. Pero eso no es todo. Alexis Apablasa Campos es quizá quien más investigaciones ha hecho sobre la transmisión en vivo, o como él la llama, la social media live stream. De hecho, dio una tesis en el 2019 dedicada a ese tema. Según Alexis, en un artículo web que escribió sobre Ibai Llanos y el fenómeno de Twitch, en el que también usa la metáfora de Truman, la transmisión en vivo en medios sociales no solamente implica que cualquiera con la conexión y las herramientas pueda realizarla, sino que el público interactúa con el emisor en vivo de tal manera que puede llegar a ser coprotagonista de esta misma transmisión en vivo, como bien dice Alexis, y abro cita, mediante la copresentación y las aportaciones económicas, cierro cita. Ahora, algo importante además del público protagonista es lo que Alexis llama en su artículo la videorrealidad, algo distinto del periodismo. Según el mismo Alexis, y abro cita, la mejor manera de presentar la videorrealidad es mediante la emisión en directo, in situ, sin cortes ni ediciones, cierro cita. A todo esto quisiéramos agregarle un elemento más a la videorrealidad, el 24-7, o, en todo caso, la posibilidad de pasar el mayor tiempo de vida posible en vivo para los medios sociales. Aquel elemento que circunscribía la vida de Truman en los noventas mediante un solo canal de televisión hoy es posible mediante múltiples canales gracias a la transmisión en vivo en internet. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien desearía someter su vida a esto? Es aquí donde viene el segundo elemento que une la película con la actualidad, la cultura del espectáculo. Esta idea viene de la obra de Guy DeWord de 1967 llamada La Sociedad del Espectáculo, pero aplicada a los medios sociales a través del trabajo de Javier Zamora García. El investigador plantea que el concepto de espectáculo de DeWord en los medios sociales ahora se aplica a través del concepto del yo. Como bien explica en su artículo, y ahora cita, la llegada de la web 2.0 ha sido caracterizada por favorecer una cierta hipertrofia, amplificación o hipervisibilidad del yo. De este modo, cabe plantearse hasta qué punto las redes sociales han cumplido las predicciones de DeWord, catalizando un proceso de transformación de la identidad en una imagen o representación que los usuarios promocionan para atraer la mirada de los demás como si fuera una mercancía. Es por este motivo por lo que los usuarios de internet, a través de herramientas como la transmisión en vivo, quisieran estar cada vez más tiempo de su vida en directo para sus seguidores, el intercambio del yo por recompensas. Ya sea en cantidad de vistas, en comentarios, en nuevos me gusta o en más seguidores, los usuarios de medios sociales desean exponer su vida para convertirla en mercancía intercambiable. Esto, en clave del show de Truman, equivale a convertirse tanto en Truman, el protagonista inocente, como en Christoph, el director y productor del programa que construye una realidad a cambio de rating, ambas al mismo tiempo. Pero como todo negocio de entretenimiento, ese tiene que tener un sustento. Por eso, aquí entra el tercer elemento, la publicidad digital. En el universo del show de Truman, podemos ver distintos ejemplos de publicidad a manera de product placement en la vida ficticia de Truman. Sin embargo, lo característico de esta publicidad es cómo representan el concepto de publicidad orgánica, es decir, publicidad que se mezcla con la realidad. Es interesante, ya que en el caso del show de Truman, esta publicidad tiene que ser lo más orgánica posible. De lo contrario, Truman se daría cuenta de la actuación y descubriría el montaje. Paradójicamente, es a través de una escena similar mediante la cual Truman se entera de la ficción en la que ha estado viviendo. Como recordarán en la película, después de que Truman intenta escapar de su ciudad, su entonces esposa intenta calmarlo ofreciéndole un producto de chocolate. Sin embargo, la falta de relación con lo que acababa de pasar y la forma en la que se le ofrece el chocolate, que podría identificarse como publicitaria, hacen que Truman identifique la farsa y se dé cuenta que su esposa es parte de ella. En los medios sociales, sin embargo, bajo la lógica de la explotación del yo como mercancía intercambiable, son los mismos usuarios quienes buscan estas relaciones con las marcas y generan estos discursos supuestamente orgánicos, para así a su vez generar en su audiencia una imagen de genuino gusto o deseo por la marca. De esta forma, el paradigma del show de Truman invertido estaría completo. Eso también lo señala Zamora en su artículo, cuando menciona, y abro cita, siguiendo a Bauman, se trataría de comprendernos como trabajadores de nosotros mismos, promotores de nuestra propia marca. En esta marca, que se convertiría en la abstracción real por excelencia, la más vívida de nuestras producciones, la confusión entre vida y trabajo alcanzaría su mayor punto de confusión. Vivir y producir se volverían indistinguibles. Cierro cita. Esta distorsión entre lo real y lo ficticio creada por los influencers y las marcas a través de estos anuncios publicitarios ha llevado a que crezca el fenómeno de la publicidad engañosa. Distintos países del mundo han empezado a intentar regular estas prácticas, y en el caso peruano, Indecopy publicó en el 2019 la guía de publicidad para influencers como un primer paso hacia este objetivo. Incluso dentro de esta guía, los redactores de Indecopy admiten la difuminación entre lo verdadero e impostado en este tipo de publicidad, y abro cita. El formato de difusión apuesta por una mayor y más cercana interacción con los consumidores al ser menos forzada e invasiva, desde un enfoque natural y espontáneo que transmite el influencer, Cierro cita. De esta forma, podemos ver cómo la guía digital ha transformado a los usuarios de internet y medios sociales en participantes voluntarios del paradigma del show de Truman invertido, en el cual exponen su privacidad, entregan su tiempo vital y distorsionan la realidad con el fin de venderse a sí mismos al entretenimiento y a las recompensas simbólicas de los medios sociales, utilizando herramientas como la transmisión en vivo y la publicidad digital. Aún con todo esto, cabe analizar si la humanidad es participante o voluntaria de ese paradigma, o si somos todos prisioneros de nuestro propio sistema y debemos tomar una balsa como Truman y navegar más allá de la escenografía del cielo azul. Ese es un debate que solamente el tiempo resolverá. ¿Qué otras series o películas se pueden usar para analizar a los medios de hoy en día? Déjenos saber en los comentarios. Eso ha sido todo por este episodio y ya nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!